La Diputada Perredista Cristina Portillo Ayala exhortó al Procurador de Justicia de Michoacán, Placido Torres Pineda, a que garantice la Procuración de Justicia ante los actos dolosos que se cometen contra las mujeres michoacanas. La legisladora exhibió que en las últimas tres semanas se ha visto un aumento alarmante en asesinatos contra féminas. Pedirle un alto a los homicidios dolosos contra mujeres en Michoacán, que se han perpetrado, los últimos tres semanas se han agravado, desde las mujeres que fueron acribilladas en sus estéticas, la niña que fue privada de la libertad, privada de la vida en Tarímbaro, enseguida a los ocho días otra mujer en Tarímbaro. La legisladora exhortó al gobierno de Michoacán que a través de la Procuraduría Estatal cumpla su función de otorgar seguridad. Dijo que sería una pena declarar en Michoacán una alerta de género. Un llamado al gobierno a que cumpla con su función. Segundo, el poder legislativo, queremos ser integrados a los órganos que la ley marca y cumplir con nuestra obligación. Y tercero, bueno, que no sigue existiendo la impunidad en los asesinatos contra las mujeres en Michoacán, porque si no estaríamos hablando ya de otra etapa más crítica, como sería declarar una alerta de género. Indicó que el procurador de justicia ha dicho que las mujeres asesinadas han estado involucradas en el narcotráfico, por lo que expuso que el funcionario desconoce totalmente la situación que prevalece en torno a la violencia de género. Las mujeres en Michoacán están siendo privadas de su vida en una gran parte por sus parejas, sus exparejas. Las mujeres dejaron de tener seguridad en el hogar, eso es lo más grave. ¿Qué estrategias del Estado están implementando para que la violencia contra las mujeres sea atendida desde el círculo familiar? Insistió en que la obligación del gobierno es la protección de la población, y entre ellas la de las mujeres, que se ha convertido en blanco de ataques criminales. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.